Si votaste rechazo en el plebiscito de salida te va a interesar esta información que tengo para darte. Mira, ¿has visto que el Meluso sigue diciendo que vamos a llegar exactamente al mismo puerto del cual decidimos salir por votación mayoritaria? ¿Que no queremos eso? ¿No queremos ese programa? ¿Que no queremos que Chile se transforme en eso? ¿Has visto que Cariola dijo que a veces hay que retroceder un paso para avanzar dos? O sea, van igual, de todas maneras, con el mismo objetivo. ¿Y cómo es posible que Jasna Proboste, expresidenta del Senado, haya dicho que en realidad no han perdido, solamente que todavía no han ganado? Bueno, la respuesta es súper simple. Agenda 2030, firmada en 2016, nuestra oposición no ha dicho nada. Al contrario, se presta para su implementación. Y esa agenda es la que en el fondo contiene los marcos generales del proyecto del gobierno de Gabriel Boric. Si no me crees, mira el siguiente video. Pero también sabemos que el programa de gobierno que usted encabeza es un programa de gobierno que es consistente, que cree en la Agenda 2030, que cree en no dejar a nadie atrás y que además está desarrollando las acciones necesarias para que eso sea cierto. El programa al que tú haces mención es también el tuyo. Porque tomamos del trabajo que tú realizaste durante mucho tiempo recorriendo Chile, parte importante de las ideas que inspiran también una tradición socialista de la cual me siento parte y siento que somos de ese mismo tronco. Ahora, la defensora de los objetivos de desarrollo social, que están en la Agenda 2030, que parece una niñita así, la rosadita y qué sé yo, ella es muy sincera, lo dijo en la ONU, dijo, esto no es negociable. Esto, a lo mejor te voy a dejar con ella para que te des cuenta por qué Hermel Luso tiene razón cuando dice que no importa la votación, no importa que tú y yo hayamos votado rechazo. Ellos van a seguir igual y esto ya no tiene vuelta atrás. No. Esto es un acuerdo global respecto de las acciones que tomaremos. Esto ya no es una negociación. Por eso, la Agenda 2030 se llama Agenda y no lista de deseos. Bueno, si te interesa este tema y quieres profundizar, te dejo invitado a que visites mi canal, Esfera Pública, y pinches en el video que dice Boric tiene razón. Para que veas qué es lo que se está cocinando, se está tejiendo a espaldas de las grandes mayorías democráticas de nuestro país.